madre teresa de calcuta 24 respuestas a 24 preguntas las 24 respuestas que dio la madre teresa a 24 preguntas y que pueden resumir su modo de entender la vida aquí te las recinto escucha con atención pero antes déjame decirte quién fue quién fue la madre teresa de calcuta ella era una monja católica que fundó la congregación de las misioneras de la caridad en calcuta india para ayudar a los huérfanos enfermos y moribundos la congregación se expandió a otros países del mundo falleció el 5 de septiembre de 1997 y tras su muerte fue beatificada por el papa juan pablo y canonizada el 4 de septiembre de 2016 en roma por el papa francisco en la década de los 70 era muy conocida a nivel internacional y adquirió reputación de persona humanitaria y defensora de los pobres e indefensos en 1979 le fue concedido el premio nobel de la paz entonces en estas preguntas y respuestas que están circulando por las redes sociales de una supuesta entrevista que se le realizó no se ha conseguido todavía la fuente original se puede resumir lo que se podría considerar su modo de entender la vida escucha con atención estas preguntas y estas respuestas la raíz de todos los males el egoísmo la distracción más bella el trabajo la peor de la derrota el desaliento los mejores profesores los niños la primera necesidad comunicarse lo que la hace más feliz ser útil a los demás el misterio más grande la muerte el peor defecto el mal humor la la persona más peligrosa la mentirosa el sentimiento más ruin la envidia el regalo más bello el perdón lo más imprescindible el hogar la ruta más rápida el camino recto la sensación más grande la paz interior el resguardo más eficaz el optimismo la mayor satisfacción el deber cumplido la fuerza más potente la fe las personas más necesarias los padres la cosa más bella de la vida el amor el mejor refugio dios yo soy tu coach pedro orguezitas sígueme en redes sociales yo soy tu coach pedro orguezitas sígueme en redes sociales yo soy tu coach pedro orguezitas sígueme en redes sociales yo soy tu coach pedro orguezitas sígueme en redes sociales